Hola amigos de CDRAS, bienvenidos a Ourense a la presentación de la nueva Estaria. Pues sí, la verdad es que ya los echábamos en falta después de tener una gama súper completa. Bueno, pues es un aire fresco para nuestra marca el poder introducir un nuevo modelo como es la nueva Estaria. Bueno, yo creo que todavía es un nicho interesante en el mercado, que la verdad es que tiene, estuvo en su momento con un auge bastante importante y hoy en día, bueno, pues solo poquitas marcas son las que podemos ofrecer este tipo de vehículos, con lo cual, bueno, pues para Hyundai, como he comentado antes, es una oportunidad. Sí, sí, la verdad es que es un diseño que no te deja indiferente, sobre todo tiene un frontal súper potente, bueno, y qué decir del interior, con sus dos versiones, una versión normal y una versión style, que viene bastante completa y bastante lujosa. Eso sobre todo, amplitud, luminosidad, yo creo que es la van, la furgoneta con más visibilidad que tiene, porque lo que son todos los cristales son grandísimos, lo cual, bueno, pues sí, sí, una sensación de amplitud tremenda, sobre todo la versión de siete plazas. Pues de momento viene con un motor, que es el que lleva equipado también el Santa Fe de 177 caballos diésel, un CRDI diésel.